Un buen día, ahora vamos a ver cómo abrir un directorio en CMD o una carpeta en CMD en un segundo sin necesidad de estar haciendo tantas cosas. Por ejemplo, si quiero ingresar a este directorio, tendría que copiar control C, volver al CMD, cambiar de disco, los puntos, poner la ubicación, CD, control V e ingreso. Para evitar hacer todo esto, simplemente nos vamos al directorio, a la carpeta donde estemos y en la barra de dirección escribimos CMD y pulsamos Enter, nada más. Y bien, así tenemos en menos de un segundo la dirección de nuestra carpeta en el CMD o en el símbolo del sistema. Muy bien, si te gustó este tutorial, no olvides darle una manito arriba y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.